El director de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nayarit, comandante Guillermo Martínez Moreno, asegura que todas las corporaciones policíacas se encuentran respondiendo al llamado del señor gobernador Ney González Sánchez, luego de dar a conocer la estrategia del nuevo operativo de seguridad metropolitana. En entrevista para nuestro medio, Guillermo Martínez declaró que La finalidad de este operativo es ya recobrar la confianza de la gente, que sea por instrucciones de nuestro gobernador, es que los sectores, que vienen siendo los cuadrantes, en todo lo que viene, el mapa, bueno, ahorita ahí tenemos el mapa, que ya lo estamos sectorizando en cuadrantes, y en cada cuadrante, de acuerdo a los reportes que tenemos del 066, del 089, reportes o denuncias que hacen a los teléfonos de las diversas instituciones de seguridad pública, en las que denuncian, ya sea robo a casa habitación, ya sea que vean vehículos sospechosos, gente armada, etcétera, toda la gama de delitos, y donde estemos recibiendo reportes de recurrencia en X delito, bueno, pues entonces ahí, en ese cuadrante se va a reforzar, vamos a tener especial vigilancia y patrullaje en esos lugares. Asimismo, el comandante Martínez Moreno aseguró que este tipo de operativos nunca se habían dado en la ciudad capital, pues puntualizó que se pondrá especial atención en los accesos de entrada a la capital nayarita. Vamos, inclusive, a poner señalamientos, conos, iluminación, avisos de puestos de revisión, puestos de control de la policía, muy probablemente vamos a utilizar sogas que sirvan como freno a los vehículos, barricadas con costales, en fin, esto qué quiere decir, o sea, no queremos propiamente que la gente se alarme, no, es nuestra obligación realizar este tipo de operativos para brindarle la seguridad a la gente que vive en Tepic, a la gente que visita Tepic, ya sea mismo Nayaritas o gente que venga de otras entidades o del extranjero. Para concluir la entrevista, Guillermo Martínez Moreno dijo que no sólo el Centro de Confianza Estatal será quien mida la cercanía entre autoridades de seguridad y sociedad en general, sino los medios de comunicación tienen la capacidad de medir el buen funcionamiento de los elementos policíacos. Gracias.